No puede ser posible que una institución con tantos años de experiencia y tan profesional haya cometido un error de más de 200 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación presentó un reporte con los gastos que iba a representar la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se les pasó la mano por miles de millones y ahora hacen uso de cualquier recurso para tratar de perjudicar la imagen del presidente. No sabemos si fue a propósito o sin querer que trataran de ensuciar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué creen? Tenemos un presidente con mucho carácter y una vez que se dio cuenta de que las cifras estaban mal, se mostró inamovible de lo que había dicho. Los datos no corresponden. Todo esto dio pie a que se iniciara rápidamente una investigación. Teníamos que saber quién había estado detrás de ese reporte que, según Arturo Herrera, tenía incluso errores básicos de cálculo. Y sí, la Auditoría Superior de la Federación admitió que se había tratado de un error. Pero esto no se podía quedar así. Los representantes de Morena en la Cámara de Diputados han presentado una solicitud para que se realice una investigación en contra de David Colmenares, titular de este organismo. ¿Qué está pasando con estas instituciones que ya no les importa perder la credibilidad? Solo les importa, según ellos, dar un golpe y lo único que terminan haciendo es el ridículo. Ya sabemos que se equivocaron y no nos interesa saber en qué. Nos interesa saber cuáles eran las verdaderas intenciones de este señor y de todos los involucrados en ese mentado reporte. Qué casualidad, ¿no? Y luego a meses de las elecciones. De comprobarse que David Colmenares utilizó sus influencias para modificar esta información, deberá iniciarse un proceso para separar de su cargo a esta persona. Quien se mantiene firme y asegura que sería el primero en denunciar si hubiera un error o una irregularidad dentro de la Auditoría Superior de la Federación, que es el máximo órgano de fiscalización en este país. Ya lo pidió el presidente de la República y ahora lo pedimos todos nosotros. Debe realizarse una limpieza profunda a la Auditoría porque no podemos permitir que sigan presentándose este tipo de irregularidades. Que se inflen las cifras y peor aún, que se hagan perdedizos esos recursos. Y repito, no solamente lo está pidiendo el presidente de la República, lo pedimos todos los mexicanos porque bastante nos está costando luchar cada día contra estas prácticas. Exigimos una respuesta, una investigación para saber por qué David Colmenares permitió semejante error. Mi nombre es Alejandra Salazar, para Huicha, las noticias como son. ¡Gracias!